La responsabilidad de traer un bebé al mundo es compartida. Y esto implica tener hábitos saludables que mejoren tu salud física y emocional para aumentar las probabilidades de tener un bebé saludable. ¿Sabes lo importante que es esto? Si no preparas tu cuerpo y mente para un embarazo saludable, existen probabilidades que tu futuro hijo o hija puedan nacer con enfermedades o deficiencias que generen una discapacidad o impidan su pleno desarrollo. Esto incluye problemas y retrasos en su desarrollo físico, cognitivo y emocional. Además, existe una mayor tendencia a desarrollar depresión y ansiedad o varias enfermedades en su vida adulta. Por eso, Fundación Deval, a través de su programa prenatal, promueve la campaña 3 más 9, que implica al menos 3 meses de preparación antes de la fecundación más 9 meses de cuidados durante la gestación para dar como resultado un embarazo de 12 meses. Sí, escuchaste bien, 12 meses. La planeación del embarazo debe hacerse con mínimo 3 meses de anticipación. Si es más tiempo, mucho mejor, para ofrecer al bebé mayores oportunidades de nacer saludable y desarrollarse adecuadamente.